No es un deporte de niñas. Menos vamos a apoyar a una niña y menos le vamos a creer a una niña que quiere ser biciclosista. Que al niño que quedó de segundo también le dieron trofeo primero. Entonces yo, pero ¿por qué? Si corrimos por la misma pista, con la misma bicicleta, en la misma categoría. Si yo pongo la mente en un lugar donde voy a llegar, es allá, no importa qué pase, no importa qué se atraviese, no importa, allá llego, allá llego. Yo creo que lo más importante es siempre tener los pies en la tierra. O sea, no, yo no soy más que nadie, el sol sale para todos y todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere salir, quiere entrenar, quiere ser mejor. Si tú quieres aprender realmente, entonces persiste y cree, cree en el proceso, cree en el profe, cree en lo que te estás diciendo, por más que sientas que de pronto a veces te sientes estancado, que no estás entendiendo, sí lo estás, está entrando porque tú quieres aprender un nuevo idioma, porque tú quieres hablar inglés.